Buenas tardes para toda Argentina. Acá estamos en la organización Mundo Afro en la Ciudad Vieja. 25 de mayo de 691. Hoy es el día de las llamadas oficiales, donde compiten más de 20 y pico de comparsa. Hoy mismo. Hoy compiten la clase A, mañana se compite la clase B. Y acá estamos armando todo para hacer un buen despliegue a nivel de desfile, que se hace acá en Islas Flores. La escuela de Mundo Afro está cumpliendo 24 años. Es un gusto y un honor mandar un saludo también a los referentes del tambor, del candombe, de toda la actividad afro a nivel nacional y a nivel argentina, que yo sé que hay buenas agrupaciones, que eso es importantísimo y tenemos que tener y hacer conciencia de la historia de lo que es el tambor, de lo que es el candombe y que apuntemos todos en general, o sea, trabajamos en comunión para que el arte no es competencia. El arte, lo que estamos haciendo, es una cosa muy fundamentada, tiene mucha historia y esto tiene mucho el del porqué y el de venir. Para mí es un gusto que estén acá filmando la sede de Mundo Afro. Y justamente, reitero, son los 24 años de la escuela y esta es la previa para que se vienen los 25 años del año que viene. Así que, para ver un desfile, hoy vamos a tocar realmente a la antigua, como se hacía antes. Muchas gracias.